¿Qué es el proyecto de ley de migraciones? Como la sexta jornada que hoy día ha organizado la Cámara, el Senado y la Biblioteca del Congreso nos va a entregar, así que estamos muy contentos, felicitamos la iniciativa, la inclusión en los migrantes y sobre todo los niños y niñas y adolescentes, es un tema de enorme relevancia para Chile porque tenemos que avanzar mucho más raudamente en las materias de lo que significa la protección de sus derechos en temas tan sensibles, repito, como son la salud y la educación. ¿Qué es el proyecto de ley de migraciones? Bueno, el fenómeno de la inclusión además refleja... Yo soy una convencida de que la población chilena y nuestra cultura hace que seamos bastante discriminadores, pero no solamente en temas migratorios, sino que también de aquel que es diferente. Las personas con capacidades diferentes son altamente discriminadas y ese es uno de los temas que a mí me ha tocado desarrollar a propósito de los trastornos del espectro autista, de Asperger, de personas con alguna discapacidad motora, etc. Y de las cuales ya sabemos que siendo chilenos o migrantes da lo mismo, hay solamente un tercio de ellos que están incorporados a nuestro sistema escolar, debiendo ser miles, y al mundo del trabajo. Entonces yo creo que los desafíos por la inclusión en nuestro país van mucho más allá de estos dos fenómenos que hemos mencionado. Si yo solo doy cuenta de las permanencias definitivas modificador, probablemente chilenos a la migración.